¿Va a haber gobierno o no va a haber gobierno? Esa es la gran pregunta en este momento. Entonces, bueno, muy bien, estos han podido firmar un acuerdo, como firmaron los presupuestos aquellos en enero del 19, me parece cuándo fue, vamos, los que provocó las elecciones, que luego no se aprobaron y provocaron las elecciones anticipadas. O sea, pueden firmar lo que les dé la gana, pero al final necesitan el apoyo de unos cuantos más. Entonces, dicho esto, yo, como no hay remedio, es decir, es que se tienen que poner de acuerdo, porque es que como con el PP no se van a poner de acuerdo, ni con Vox tampoco, pues es que no hay otra fórmula. Y sin el PSOE no hay gobierno, es que los números son esos, no hay otros. Entonces, los otros partidos lo que tenemos que intentar es que los españoles que nos han votado, vean que nuestro, que su voto es útil y que van a haber cambios reales en su vida y en sus cosas. Y yo, ¿qué haría si fuera, si de mí dependieran Ciudadanos? ¿Yo qué haría con esto? Buena pregunta. Yo, ¿qué haría con esto?